¡Ah, qué fiesta tan fascinante! ¡Fascinante es como Fácil! ¡Saca la grasa! ¡Oh, aquí tienen Fácil! ¡Eh, de probarlo! ¡A mí! Ahora todos van aquí a la vacuna Fácil Y la grasa sale Fácil ¡Facilito! Es divertido, caray ¡Pabé, pabé! Y mis manos quedan suaves ¡Ah, sí! ¡Mi revolución estás causando! Con Fácil, la grasa sale tan fácil Que todos quieren lavar la loza ¡Mi sartén la lavo yo! Hoy día nos vemos el placer de recibir dos invitados Dos invitados muy especiales Que vienen de Colombia Y que nos estamos orgullosos de ver aquí con nosotros El café y el ciclismo ¡A tu salud, Colombia! Y bienvenido al Tour de France ¡Vamos, colombianos! Con calidad y esfuerzo, con café y ciclismo ¡Orgullo de Colombia! En la décima sexta Feria Internacional de Bogotá En la vitrina más vendedora de América Más de 30 países con lo mejor de su producción industrial Reunidos en un solo lugar Aquí, bajo el gran techo de Corfaria Estamos listos, esperando por usted Del 5 al 20 de julio Nos vemos en la Feria Internacional de Bogotá Si usted está interesado en vender o comprar computadoras Automatizar su oficina Conocer lo más avanzado en tecnología para su casa o la empresa Llegó el mercado de las computadoras CompuExpo 87 Venga Le aseguro que conocerá lo último en tecnología electrónica CompuExpo 87 en Corferias Corferias Nuevos horizontes para Colombia Si usted tiene que ver con el campo AgroExpo 87 es su feria La más importante feria agroindustrial y agropecuaria Que se celebra en Latinoamérica Usted no puede perderse AgroExpo 87 Del 16 al 26 de julio Venga AgroExpo 87 es su feria Liderazgo Decisión y capacidad de servicio Gran ahorrar Rendimiento veloz Y servicio ágil Gran ahorrar Rendimiento veloz Y servicio ágil Gran ahorrar Gran ahorrar El poder de su ahorro Hay muchas cosas que se hacen en familia Dale papi Lo importante para el futuro de todos es gran ahorrar en familia Buenas tardes A la orden ¿Qué necesitamos para abrir una cuenta? Solo su cédula y unos pesitos Papi Yo también quiero gran ahorrar Para ahorrar Con gran poder Y rendimiento alto y veloz Super rentable De gran ahorrar Fuerza vital Y rapidez con poder Así crecen los ahorros de toda la familia En Super rentable Supac De gran ahorrar Con seguridad y servicio ágil Porque al cumplir 10 años Entramos a la era de la oficina electrónica Con rendimiento A primeros Super rentables De gran ahorrar El gran poder Para ganar Gran ahorrar Más de 50 oficinas en el país Delicioso coco Cubierto de puro chocolate Mouths De Peter Paul Su propósito Es la grandeza de Colombia La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Es la unión de miles de colombianos Que transforman el café Fruto de nuestra tierra En beneficio de todos Creando infraestructura Promoviendo la salud Desarrollando educación Para las actuales y futuras generaciones Promoviendo la diversificación de productos Y prestando asistencia técnica Para que los cafeteros cuenten con nuevas posibilidades Es la Federación Nacional de Cafeteros La que promueve nuestros intereses En el mercado internacional del café Y lleva con orgullo nuestra imagen por el mundo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Más que una empresa Una empresa por Colombia Rico arroz tostado Cubierto de puro chocolate Carabel De Peter Paul Ludens La nueva dimensión de la frescura Ludens Gustan porque refrescan los momentos sofocantes Ludens En los momentos ásperos Ludens Para las pequeñas molestias Ludens Yo también los prefiero Porque simplemente me gustan ¿Y usted? Ludens El sabor de la plena frescura En todo el mundo Cuando sale el sol La hora internacional es 8 por 4 Mi hora más segura Son todas las horas del día Con 8 por 4 Desodorante 8 por 4 Fórmula alemana Suave para su piel Mi hora más fresca Son todas las horas del día Con 8 por 4 Desodorante 8 por 4 Proyecta su buena imagen Todo el día El Banco Santander Le muestra la cara De su oficina Más importante En cada una de estas caras Usted encontrará El respaldo Del Banco Santander Porque lo más importante Es que usted encuentre Los mismos servicios Y la misma gente En cualquiera De nuestras sucursales Banco Santander De cara al futuro La prensa La nueva generación De la noticia Hoy por hoy Para llegar al centro De la actualidad Hoy por hoy La manera descomplicada De obtener actualidad Total en forma de revista Suscríbase a hoy por hoy Y elija su regalo Una hamaca de San Jacinto Una linterna florescente Un juego de rana O una aspiradora Para el carro Suscríbase a hoy por hoy Actualidad total En forma de revista Cuando todas las miradas Se cintran en una sola mujer Hay una razón En su nueva línea dorada Al estilo de los grandes shows Del mundo Así hacemos para usted El show de Jimmy Internacional Cada semana Un nuevo show Siempre diferente Estrellas internacionales Y nacionales El regreso de la música De Jimmy Con su onda 3 Y mucho humor Esté puntual todos los jueves A las 8 y 30 de la noche Por la cadena 2 En El show de show de Jimmy Internacional Tu recreativa TV Nostalgia Lunes 10 y 30 de la noche Nostalgia Lunes 10 y 30 de la noche Cadena 1 No convierta este fin de año En el fin de su vida No conduzca embriagado Una campaña del DAT Y de la policía cívica del DAT No se obside usando lo antiguo Use Brillo Max La nueva esponjilla de acero lubricado Que brilla y dura más Brillo Max Brillo Max Resiste la oxidación No se oxide Use Brillo Max La esponjilla que brilla y dura más Con la calidad Banc Plus No se acusarás